¡Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al Chardere Simulator! Bienvenidos a una nueva actualización que sí, sé que ha salido hace un par de días pero cuando salió esta actualización me pillo de viaje por Italia y por lo tanto pues no puedo jugarlo, no puedo leer nada y con estos días que ha sido un poco locura pues tampoco me ha dado tiempo a verlo hasta en este momento que hoy es día viernes cuando estéis viendo esto y también tengo que deciros que me vuelvo a ir de viaje de hecho ya prepararé un pequeño vlog porque me vuelvo a ir hasta el fin de semana y espero que ya la semana que viene no me vaya a ningún lado que me quede aquí bien tranquilo pero es que este mes de marzo habría sido como la mayor locura de mi vida y bueno, así va chicos, vamos ya directamente a lo que tal esta actualización que bueno, no es una de esas actualizaciones tan tan extensas o que tienen algo muy visual o muy nuevo ahora me explico, vamos a ir quedando, ya sabéis, siempre en cada actualización es como un rito crear un nuevo Senpai creo que el último lo hicimos morenote por lo que este tiene que ser así como color cafecito color de este que me gusta a mí vamos a ponerle un pelo un poco raro aunque no sé si hoy vamos a ver mucho Senpai pero, oye, tenerlo por ahí dando vueltos también está bien vamos a ponerlo con un color así verdoso los ojos verdecitos también y, ay, así, con las gafas 3D yo es que además me gusta poner las gafas 3D bueno, lo primero de todo, creo que le han metido un nuevo uniforme a la señorita Yandere que es este que acabamos de ver el uniforme número 6 y a los tipos también así que, como no, lo vamos a utilizar para este vídeo es parte de la actualización es parte de la actualización pero bueno, lo más visual o lo mejor de todo es que han metido una especie de profesora de gimnasia que se encuentra en la parte de fuera también lo otro que han cambiado es como bien estáis viendo el diseño del teléfono que utilizamos para comunicarnos con InfoChamp para hacer las fotos y este tipo de cosas aparece como que es una marca llamada Seiku y luego tiene como un botoncito a lo bueno, no sé a lo iPhone tampoco porque el iPhone tiene una en fin, un teléfono normal sin más chicos os voy a presentar a la profesora, ¿vale? la verdad es que el traje me mola bastante es como no sé mola, ¿no? es un traje diferente y también chicos quiero pedir, perdón si me notáis la voz un poco extraña pero es que hoy se me ha ido totalmente a la B o sea, mi voz está como como que de repente me salen gallos me falla y todo eso y la verdad es que no sé, parece como que da un concierto o algo pero la cuestión aquí está la tipa aquí está uy, ahora no sale el teléfono con ¿por qué no sale el teléfono? si antes sí que salía bien ahí sale el teléfono y pues le falta cambiar este, ¿eh? esta parte del teléfono le falta cambiar bueno, aquí tenemos a la profesora esta que es bastante alta más que, más que Yandere aparte que parece como muy corpulenta está así como eh, ¿qué pasa? bitch te acercas aquí mucho bueno, los estudiantes pues siguen a su marcha y algo que me sorprende y que, bueno le han puesto nuevo es que ese cuadrito que hay arriba de las cabezas es como que podemos interactuar con esa con esa cosa en este caso con este personaje uy, qué pelo qué pelo más chulo que tiene esta, ¿eh? hola, guapetona hola, Sakimiyu Kokona Haruka vale, ok esta es la amiga de la maldita Kokona bueno, vamos a hacer una foto de la profesora para que nos cuente quién es quién es esta mujer Kiyoshi Taisho ocupación eh, gym teacher o sea, es la profesora de gimnasia personalidad es bastante amigable pero es estricta esto es más yo diría que todos los profesores de gimnasia son como así, ¿no? son como eh, amigables en su momento pero también estrictos o sea, no meten ahí un poco de caña strange es bastante fuerte y tiene mucha defensa información adicional no tiene información adicional en este momento o sea, supongo que tenemos que sacárselo a alguien eh, Bribón bueno, como no chicos hay que intentar meterle un katanazo yo creo que en Yandere Simulator vale eh, la bienvenida es meterle un katanazo en el cuello es más también ha cambiado la posición en la que llevas la katana eh, me acabo de dar cuenta a ver pues intentaba básicamente meterte un katanazo por cierto me acabo de dar cuenta que la manera en la que coge la katana es diferente, ¿no? mira que he estado leyendo las notas del parcha para ver lo que traía pero yo no recuerdo a Yandere Simulator vamos, yo no recuerdo que llevaba la katana así ni de coña o sea, no me suena a nada que se la pusiera al hombro o sea, no y bueno, lo otro que he añadido también es un pelo un pelo nuevo que el pelo lo vamos a ver ahora estaban, bueno yo recuerdo uno verde o sea, que está por aquí esto ya este, este, este ¿este podría ser el nuevo? este, no esto ya estaban este podría ser el nuevo es que claro o este o este también o este también hay un montón de pelos vale, sí, eran esos volviendo a meterle un katanazo a ver como mata ahora ¿what? madre mía menudo katanazo que mete me viene la profesora me viene la profesora vale, que me acaba de ir a Senpai como bien se comentaba en la nota del parche ponían como que no habían añadido muchas cosas y lo otro era como eh, había arreglado bugs del otro bugs del otro y yo creo que una de las cosas que he añadido es la nueva forma de sujetar la katana o sea, me mola bastante y bueno vamos a pasar con lo siguiente del parche chicos que vendría a ser una decoración por el distributo o sea, han puesto aquí como una especie de tablón ¿vale? donde estoy viendo que los diferentes clubs se están anunciando o sea, aquí tenemos el come únete al club de cocina únete al club de drama únete al local club o sea, ahí aparecen como invocando al mismo satán únete al club aquí invocamos a satanas más o menos aquí tenemos el club de música en plan ahí kawaii y todos ahí como después tenemos el club de arte que también es bastante cool tenemos el club de fotografía el club de marciales el club de no entiendo este no entiendo este hombre no sé que hace jugando con una especie de me recuerda a Wally a la película de Wally aquí tenemos el join sports yo me diría o join the garden y no a mí me gusta ser jardinero y vamos a ver ¿por qué hay aquí discriminación gamer? ¿por qué el gaming lo ponen fuera? o sea, no el gaming debería estar ahí dentro, hombre ¿pero qué está pasando? oye, de verdad noto mi voz como si fuera un maldito carajillero o sea, yo creo que se me ha roto la cuerda de vocal y después chicos creo que tenemos alrededor del colegio diferentes objetos es más me suena ver que esto no estaba tan poco yo voy cambiándole el pelo quiero ponerle el pelo nuevo uno de los pelos nuevos que, ¿dónde está mi pelo nuevo? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? este le voy a dejar este es bastante cool para ella mira chicos esto es nuevo es como un extintor básicamente tampoco tiene mucho más y ahora mismo no nos deja hacer mucho con él ¿vale? pero yo creo que en un futuro esto va a tener algo va a tener algo guay o sea, nos va a dejar meter un yo que sé tirar fuego por todos lados o algo o sea, esto tiene que tener algo cool seguro como bien veis el tema de las puertecitas nos sale como el icono ahí que podemos que hay algo o sea, que podemos toquetear vale, vamos a irnos al piso de arriba porque yo creo que nos falta ver vale, en el piso de arriba ya está todo aunque también me quiero pasar para comprobar a ver qué han metido ahí seguro que tenemos algo raro oye, ¿verdad? mi voz me noto que puedo tener voz ahora mismo de, no sé de maestro de, de, de de clases satánicas o algo porque es que le tengo súper tenía que haber acabado mira, mira esto es nuevo ¿veis? es como que han dejado aquí unas mesas unas tablas unas cajas ahí pues del estilo no las quiero para nada y te las pongo y ahora quiero mirar en la habitación donde tenemos los PCs que esto es nuevo creo esta radio del inframundo tampoco estaba y además de la misma marca Psycho bueno, no sé si Psycho existirá creo que no pero vamos que me pongan Psycho es un poco raro vale, aquí llegan los dos que si quieren ay, que se tapa que tiene vergüenza ay, que tiene vergüenza pero ahí te vas a poner a jugar a los UE y eso no te da vergüenza oh yeah oh yeah oh yeah oh my god mom, get the camera this is amazing vaya tela pero es que el otro está igual, eh después también había arreglado un par de bugs donde no puedes poner a Yandere- o sea, a Yandere-Chan en pelotas o sea, desnuda delante de Senpai porque se ponía como nervioso vale, no lo voy a comprar porque la verdad es que no me apetece meter ningún tipo de desnudo en el canal y todo ese tipo de cosas así que bueno si queréis probarlo vosotros intentar poner a a Yandere en pelotas podéis hacerlo lo que yo quiero hacer hoy chicos es intentar matar a la profesora de gimnasia o sea, es mítico si hay un nuevo personaje la bienvenida en Yandere-Simulator ahora es intentar matarlo ¿de qué manera? pues no lo sé supuestamente cuando utilizamos el teléfono debería de aparecer algo ¿veis? uh, es que el teléfono es totalmente nuevo, eh tenemos las fotos no, quiero salir tenemos las fotos de galería super chulas tenemos las misiones tenemos los favours mira, mira, mira puedo tener un servicio oh, Dios mío esto lo tenemos que ir haciendo más adelante, eh y tenemos los streams estos que esto no estaba tampoco vale, esto es lo que como una especie de tienda donde podemos comprar cosas necesitamos los malditos panties que se consiguen ya sabéis cost y en panty shot de tema o sea, esto es para intentar madre mía como mola befriend, betray, crush creepy, drown electro, spell, frame gossip, kidnap, poison pass, reject stop, suicide ok o sea, es como que podemos pedirle un steam a lo que viene a ser la maldita infochan y ella se encargará de hacer las cosas vale, supuestamente también ha cambiado el tema del club a occupation o algo así pero yo eso como que no lo acabo de entender bien creo que deberíamos de intentar dedicarle un poquito más de tiempo aquí tenemos a la profesora pero mola el teléfono mola o sea, digamos que esta viene a ser la parte más tocha de lo que viene a ser la actualización me mola bastante o sea el tema de es que esto mola mucho se ve que le han dado un toquito un poquito más interesante lo ha set in safe mira, además podemos guardar la partida más adelante y bueno chicos como no vamos a intentar meterle a la profesora lo suyo ¿y cómo lo vamos a hacer? con a ver cuál me mola a mí el cernomode el cernomode es mítico para matar a todo porque el cerno mata a todo así que lo siento mucho profesora pero te vas te fuiste a la B es más te vas a venir conmigo a ver vente conmigo vente, 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 vente vente, profesora vente he traído a la profesora hasta la zona esta y voy a coger la circular y me la voy a descuartizar sí profesora descuartizada oh sí creo que hacía falta esto eh no echan der simulator si no descuartizamos a la maldita profesora que se convierte automáticamente en un estudiante nuevo uh uh vale, perfecto chicos y yo creo que ya está bien ya está bien ya está bien porque lo hemos hecho aparte que la cara sigue siendo o sea ha cambiado todo el traje menos lo que viene es en la cara eh a ver hora de jugar y aparte tiene pinta de poner más juegos eh el Jambani este mola un montón porque of the night oye o sea os habéis fijado en los pechos de la derecha o sea parece que van a explotar en cualquier momento eh yo no digo nada a ver ahí vamos aquí tenemos a Yandere final stage el heartbreak que te voy a matar como se manejaba esto esto como era vale necesito los controles vale esto mataba así supuestamente son texturas nuevas aunque yo no no lo sé o sea no sé si esto está claro vale que saltaba lo malo es que no paran de aparecer bichos moríos 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 todos moríos todos moríos todos si malditos si malditos ay ay que te he comido vale me acabo de quitar un poco de vida vale morir morir acabo de subir a nivel que me dejes en paz malditos que me dejes en paz moríos todos yo soy Yandere-chan y yo voy a conquistar a senpai es mi misión vale que le den vámonos adelante vale vosotros deberíais de notar algún tipo de mejora de textura aunque yo no la recuerdo no sé deberíamos de hacer una pequeña comparación con el anterior pero supuestamente esta textura por la que estamos andando es nueva que la verdad es que me lo tiene bastante voy a sacar un juego de esto mirad uy cuidado con el mago negro este creo que si 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 esto si que es nuevo chicos ay 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 que me revienta que me revienta me revienta me revienta me acabo de comer me he comido todo me he comido básicamente todo te quieres morir me quieres dejar en paz oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit pero muérete tío muérete o sea vale menos me acabo subiendo nivel y me acaban de dar más experiencia y más vida más de todo wow yo no recuerdo tan épico esto eh wow que chulo si que es nuevo si no debata que lo comprobemos chicos que esto no estaba madre mía mejor es en jambania y todo eh wow y esto es que es totalmente como el maldito castelvania eh bueno aquí tenemos a sucubus pero aquí pero aquí mira te voy a dar más tortas que a un maldito caníbal en ese ven aquí bitch eat this motherfucker eat this motherfucker eat this aparte que el boss tío pero que le pasa a la prostituta a esta dale ahí estamos dale yo creo que tengo me acuerdo que tiene como cambiando de sitio para partir el cuello ahora llega toma eat this ojo 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 no tío es que es que por favor por favor mira como me matan le dan morcilla eh me va a costar matarla eh a la bitch esta toma toma pero tío es que salto y me lo como igual o sea no hay manera y yo creo que me está quitando bastante vida porque ahí va de nuevo vamos dale 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 mira esta me ha salvado esta me ha salvado va estoy inflando estoy inflando vale chicos creo que puedo matarla en un momento eh por el momento pensaba que estaba muerta pero no puedo con ella ven aquí maldita y paga tus pecados vale 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 perfecto no te vayas no te vayas no vale no pasa nada vale aquí de nuevo oye no se si la despeja de mi creo que es nueva esta eh vale vamos a vamos aquí hay que esperar bastante que se vaya vale esta muerte le queda un golpe no lo pasamos chicos no lo pasamos perfecto como me emociono y todo eh te mueras ya que te mueras ya a tomar viento hombre ya mi maldito sepai me encanta este videojuego osea creo que es de lo mejor que ha hecho en toda la vida oye el grito de violada así definitivo era necesario porque parece que que la han violado eh toda entera y nos pasamos y nos pasamos y bueno sin más chicos hasta aquí llega el video de la actualización de Yandere Simulito espero que paséis un viernes cojonudo que nos vemos un abrazo bueno que antes que nos veamos que abajo tenéis mis redes sociales como twitter, instagram, facebook para que me sigáis por ahí que lo siento por mi voz que está muy muy rara hoy sin más chicos que ahora si que nos vemos un abrazo muy pero que muy grande y hasta la siguiente de fútbol